Andy de los Santos, Andy, miren pa'ca, miren pa'ca, agárrenme aquí Una silla, ¿verdad? Una silla de las grandes, de las que son, una de esas Para que estés más cómodo, no, una silla grande, grande No, que incómodo, se hace incómodo Señor, este niño ¿Me entiendes sorprendido? ¿Por qué tiene los temas? Eso Ese hombre trabaja con Flan Club aquí Déjame decirle, perdón, perdón Yo me siento orgulloso de que él toque los temas míos como yo lo toco, como yo lo toco en vivo Las posiciones que yo uso, por ejemplo, para este merengue Hay otros que las hacen en otras posiciones, él las hace en la mía Dice que ahí que está mejor, que es más incómodo, ¿verdad? Es más incómodo porque tengo los dedos un poquito grandes, pero me siento más cómodo Él dice que él lo hace ahí Entonces Vamos a darle el aplauso A este caballero Subieron un video en estos días Y tiene un millón quinientos mil views ¿Verdad? Ahora van a subir más Eso Moreno ¿Cuál es ese? Hermano de mami Así que Mi amigo y hermano Wilson Maniel en la casa Cuidado con la cámara Un poquito para atrás, por favor Un poquito para atrás, por favor Ahí Dele para allá, Andy Que esa guitarra suya Dele para allá Muchacho Suave Dice Patón perdido 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 Ay mamá, yo era muy rico, yo estoy odio Yo era muy rico, yo estoy odio Con las mujeres, perdí lo mío Con las mujeres, perdí lo mío Pa' tu perdido, pa' lo cogí yo Pa' lo perdido, pa' lo cogí yo Pa' tu perdido, pa' lo cogí yo Ay mamá, si estoy tocando en una fiesta Si lo voy a tocar en una fiesta Yo le he hecho mal a los que aparezcan Yo le he hecho mal a los que aparezcan A tu perdido, a tu cogí yo Pa' tu perdido, a lo cogí yo Pa' tu perdido, a lo cogí yo Voy a tocar en una fiesta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y mi amigo fue en una fiesta Y mi amigo fue en una fiesta Y me encuentra blanca Ella va a la fiesta Y me encuentra blanca Ella va a la fiesta Y me encuentra blanca Y me encuentra blanca Y me encuentra blanca Y me encuentra blanca Ya tengo requinto, ya tengo requinto Ya tengo requinto Andy, Andy, Andy Andy, Andy Muchacho, el diablo Es verdad que este muchacho, gracias de verdad Él lo toca así como yo lo hago Qué maravilla, vamos a seguir con otro, otro Oye, miren este, miren para acá Andy, Andy Ah, pero, espérate, espérate Saluda Andy, ¿verdad? ¿Cómo está de los santos la familia? Ah, habló, él habla español también Fosquito, habla foquito español ¿Quién es tu ídolo en la guitarra? ¿Memín y Antonio Santos o no? ¿Cómo fue? El ídolo de Andy de los santos, ¿quién? ¿Memín y Antonio Santos? Un saludo para el cubo ¿No se oye? El modafoga ¿Memín y Antonio Santos? Oigan, un aplauso, un aplauso Dale, pa' ya ¡Ahora se va a ver! ¡Ey, hey! ¡Ahora se va a ver! ¡Oye! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! He decidido ir a por la fuerza A ti mi amor en tu corazón He comprendido que sin ti no vivo Y que tú tienes toda la razón He comprendido que sin ti no vivo Y que tú tienes toda la razón Si mi amor te da te lo digo Tú tienes la razón que yo soy tu marido Si mi amor te da te lo digo Tú tienes la razón que yo soy tu marido Quiero que no le llegue a entrar Quiero que no le llegue a entrar Quiero que no le llegue a entrar ¡Allí ven! ¡Venga pa' acá, allí ven! Amor te juro por la vida mía Que no sabía lo que estaba haciendo Yo sé que he sido muy malo contigo Pero mi amor estoy arrepentido Yo sé que he sido muy malo contigo Pero mi amor estoy arrepentido ¡Me dirá! Si mi amor te lo dejo unido Tú tienes la razón que yo soy tu marido Si mi amor te lo dejo unido Tú tienes la razón que yo soy tu marido Quiero que no le llegue a entrar Quiero que no le llegue a entrar Quiero que no le llegue a entrar ¡Vale, Andy! ¡Vale, Andy! ¡Vale, Andy! ¡Aven! 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 ¡Animal! ¡El Matamor! ¡Oye, de abajo! ¡El aplauso, Dios mío! Bueno, no hay nada que decir. Señor, este tema que viene ahora, yo lo mandé a Martínez, yo lo mandé a David Paredes, al maestro Edilio, y no pudieron con él, un tema muy difícil de tocar, y él pudo, mira. ¿Sí? De nada. Un tema que me costó trabajo componer, ¡Fey! Un tema de mucho sudor, un tema de mucho... Frentame el teléfono, ¿qué es lo que dice la gente? Demasiada letra, ¿eh? ¿Qué es lo que dice la gente ahí? ¡Je, je, je! La gente ese tío... Dios bendiga ese niño... ¡Ay, ay, 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 ay! Están todos saludados ahí, ¿eh? Todos, todos, todos los que están conectados, todos. ¿Cuál es lo que dice la gente ahí? Sí, segura. ¡Se fue! Oigan este ahora. ¡Luy! Pero me dije, fue. Se fue Guarino. Esto es para hombres. ¿Y Luis? ¿Luy está ahí? ¿Luy está ahí? Sí, son. Salúenme a Tokio, donde quiera que estés, y que fue el payaso, sesón. Y Tokio, ¿está ahí? Tokio está ahí. ¿Eh? ¿En Facebook? Sí, pero en Facebook ahí también. La juventud se fue. Tokio, pase buena. Está gozando de aduro. Oigan este. Andy, ¿preparado? Bueno, vamos a ver. Ahí se ha problema. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, 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 yo tengo un amigo, 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 yo tengo un ¡Gracias!